Precaución, si tienes audífonos te recomiendo que bajes el volumen Así que... El día de hoy vamos a hacer un gameplay Sí, sí, yo sé que estarán pensando ¿Qué? ¿Tú juegas Minecraft? Pero tengo que confesarles que siempre he sido una niña rata Y antes de comenzar con el video Déjenme les presumo que hasta me compré Una silla gamer solamente para este video Y el día de hoy tenemos dos invitadas Que son mis primas Así que sin más que decir, comencemos con Alex Gamer Ok, así que lo primero que haremos era personalizar mi avatar Ay, miren, hay un tutú Qué bonito, tutú ¿Puesta 25 pesos un tutú de Minecraft? Y bueno, debo de admitir que estos fueron los mejores 25 pesos gastados en mi vida A ver, a ver, explote Danny Fogboy, Danny Fogboy Y bueno, en este video van a estar viendo que me llamen mucho Dani Porque me llamo Alex Daniela Entonces, sí, yo soy Dani Espera, ¿cuál es la cara de Fogboy? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Era como cierras los ojitos? Te vuelves el labio como si estuvieras sorprendida al mismo tiempo Baby girls, ya están listos para jugar Minecraft ¿Qué? ¿Qué está pasando? Que hay un esqueleto todo raro persiguiéndome ¿Cómo que todo raro? ¡Aaah! 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 ¿Qué es eso? ¡Hola, niño! ¡Aaah! ¡Me va a matar! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Me va a matar! ¿Cómo estás? ¡Me va a matar! ¡Ay! Si no me mata el esqueleto me caigo yo y me muero A ver, yo no sé, estoy en una jungla Hay un... Hay melón ¿Cómo está el melón? ¿Cómo hambre? Vámonos a esa isla de nieve Corran, corran, corran ¡Y la araña se está persiguiendo, Daniela! ¡No! Hay que encerrar a la zona de los otros Sí, 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 corran, 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 corran ¡No! ¡Aquí hay otro! ¡Aaah! ¡Aatrapada! ¡Aaah! ¡Aaah! Ya morí Ya morí, ya morí ¡Ábrala, ábrala, ábrala! ¡Ábrala! ¡Cierren! ¡Cierren, cierren, corren! Hay que quitar esta madera que está aquí abajito para hacernos una espada Bro, no seas pasera ¿Y yo por qué? Hay que destruir su casa ¿Creen que hay un golem de aquí? ¿Y el caes que le golpeó a un aldeano y no quiero recuperarse? ¿Quién abrió la puerta? Mariana ¿Y por qué? Yo la cerré ¡Ah! Aquí vamos de nuevo ¡Aaah! ¡Mala idea, mala idea, mala idea, mala idea! ¡Oh my God, oh 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 my God ¡Huye, Dani, huye! Hay como cuatro afuera ¡Ah, ya sé! Miren, hay que hacer un hoyo bajo tierra para conectarnos por las casas ¿Está bien? ¿Se están pegando, Paula? Sí Me voy a morir, me voy a morir Ay, no me morí Me impresiono Ah, ok Oigan, sus flechas no te hacen nada O sea, sí te matan obviamente Pero... Nada más te hacen lento No te hacen otra cosa ¡Aaah! Ya le robé a un villager Pero eso lo tenía carbón Mira, entonces hay que dormirnos Agarren la cama de un villager y duérmanse Espérate, no me puedo dormir Me mataron Hay uno afuera de mi casa, repito Hay uno afuera de mi casa ¡Manden refuerzos! ¡Manden refuerzos! Hace una buceita en la tierra Todas, operación agujero en la tierra Ya me volvieron a matar Y ahora yo no sé dónde estoy Miren, ya se está haciendo de día Hermanas, podemos salir libremente ¡Aaah! No, a ver No te estoy haciendo nada a tu tipo, por favor Estoy intentando realizar No me peques Como decía mi mamita Si me pegas, yo te pego Ayúdame a saquear las casas A ver si encuentras algo bueno ¿Tú crees que haya usos polares? Sí Oh my God Pero esos nos matan, ¿no? Si les haces algo, sí, ¿no? Pero si no, pues no Y ahora una sección de Alex Descubre animalitos de Minecraft Miren, unas llamas ¡Atrámenes! Son unas llamas Con suetercitos ¿Ya viste las llamas? ¿Ya viste las llamas? ¿Ya viste las llamas? Ya las vi ¿Qué me ves? Ven, acompáñame a la casa de aquí enfrente Ay, la Alex del pasado es tan adorable Creyendo que esa era una casa Cuando en realidad era un plantel de saqueadores Que habían invadido la aldea Mira, es de estos tipos Que son malos Y que tienen como un rinoceronte gigante Pero mira, para cruzar Tenemos que pasar por ese Vacío de la muerte Mariana, ven Necesitamos tu ayuda para cruzar Y fue ahí cuando encontramos El puente de la salvación Paula, ¿dónde estás? Voy a morir Diosito, ayúdame ¿Quién te está matando? ¿Quién te está matando? Corre, corre, corre Ven que me están persiguiendo a mí también Corre, corre, dame algo Ay, su hija, vente Vente, vente Entra a la casa Entra a la casa Ay, ya, ya no sé dónde estoy Ahora sí ya, fuera de broma Ya no sé dónde estoy Y ahora están a punto de presenciar La pelea del siglo Alex versus un saqueador Y ahora era momento de dirigirnos al plantel de los saqueadores Me voy a meter en su torre Espérate, Daniela Oh my God Aquí hay uno Repito, aquí hay uno Lo estoy viendo ¡Ataquen! ¡Ya! ¡Murió! ¡Ah, hay otro! ¿Tú crees que haya usos polares? Sí Oh my God Pero esos nos matan, ¿no? Si les haces algo, sí, ¿no? Pero si no, tú no ¡Ah, ya sé por qué no te había atacado el golem! Tienen a un golem encerrado aquí, oye ¿Lo dejamos ir? Sí Sal ¡Eres libre! ¡Oh! ¿Te mató? ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Sí! ¡Los está matando! ¡Los está matando! ¡Sí! ¡Sí! Nos mató y ahora la torre es nuestra Oye, pero ¿por qué te estaba atacando el oso polar? Porque aquí hay un oso polar y se ve muy amigable Y ahora les voy a dar un pequeño house tour de la casa de los saqueadores Primero tenemos esta sala que es muy minimalista Luego tenemos un comedor con una bella pista a la nada Y luego tenemos este cuarto que es muy oscuro Porque probablemente no han pagado el persigo de la luz ¡Ajos! Salió, salió otro, todavía quedaba otro Ah, aquí estás Mariana, perfecto ¿Eres una grosera? Tú mira, tienes pico y hasta tienes... ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Cómo se subieron? ¿What the fuck? Voy, estoy muy ocupada robándoles Acuérdenme algo, no sean así Porque Mariana se llevó todo lo de mi casa Yo solo tengo un corazón de vida, así que si me disculpan Me suicidaré No, Dani Es momento de hacer la suicidación Adiós, mundo cruel ¿Quién? ¿Quién me mató? Mariana Tomaré venganza, Mariana, escúchalo bien Oirás de mis abogados ¿Por qué mataste a Paula? ¿Por qué es que me estaba matando? Nada más le pedí mis cosas pacíficamente y velo Miedosa Se están reproduciendo, ¿qué onda? Ya regresaron los tipos de estos grises Alex podrá vengarse Pauli dejará de perderse Mariana hablará más fuerte ¿Lograré montar una llama con suetercito? Todo eso y más, descubranlo en el próximo capítulo de Aventuras minecrafteras con las primelix ¿Entienden? Prim de primas y Alex de... Sí, es un chiste malo, lo siento Y hasta aquí el capítulo de hoy Les dejo las redes sociales de mis primas por acá Gracias primita por ayudarme con los dibujos de este video Igual mi otra prima tiene un canal de YouTube Por si gustan ir a checarlo Aquí les dejo mis redes sociales Y si les gustó el video, ya saben Ahí está el botón de suscribirse Jeje Por si gustan digo Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!